Saludos a todos, aquí vamos a hablar acerca de la Copa América y como se ha venido dando hasta ahora los resultados a Perú. Luego de alcanzar un índice de 83% de aciertos en nuestro blog, luego de pronosticar el partido con Costa Rica, hablamos con el señor Norby Mortenegro acerca de la Copa América y que ya venía Perú preparado para enfrentar este torneo. Hubiera querido lanzar un pronóstico para este partido con Venezuela pero ya lo estuvimos adelantando con el señor Norby de que probablemente comenzar a empatar con Venezuela no sería un mal resultado y que ya con Bolivia al ganarle ya estaríamos casi adentro en la segunda fase. Me hubiera gustado pronosticar el partido con Venezuela pero no tenía todos los códigos al 100%. Tenía varias señales numéricas, varios patrones pero me faltaba todavía completar más datos para llegar a lanzar un pronóstico como sí lo hice con Costa Rica, en el cual llegué a predecir el resultado porque ya tenía cuatro códigos que hacían convergencia. Antes del partido con Venezuela había encontrado varios patrones numéricos pero no podía generar un diagnóstico o un pronóstico porque necesitaba ayer más datos que no se podían realmente interpretar. Pero sí hay acá datos muy interesantes que antes del partido los hallé y se los voy a mencionar. El primero es que la fecha con que se jugó en Venezuela el 15 de junio del 2019 sumaba el número 33. Este número 33 también curiosamente aparece en la película Creed II que algunos la han llamado Rocky Ocho y que varias veces la hemos hecho mención acá. Aparece el número 33 antes de que Creed pelee con el ruso por segunda vez. Con el señor Norby de Notenero también hemos discutido tanto fuera como dentro de cámaras que esta película Creed II el segundo enfrentamiento con el ruso podría traer una especie de Copa América. En que una vez que Creed pulsa sus errores vence al ruso y que sería Perú llevando hasta las más altas instancias en la Copa América incluso llevándose la Copa. Otro punto también que hace convergencia con el 33 es que Venezuela venía de golear 3-0 y Perú venía de perder 3-0 con Colombia. Entonces aquí era la estrella de Vito otra vez haciendo convergencia con esta fecha que también arrojaba 33 y se llevó a un empate. Un empate que a mi parecer debió haberlo ganado Perú. Perú fue superior en el campo. Dos goles que se le anularon. Incluso el primero que ya era la victoria sancionado como gol y que después lo terminan anulando. Y el gol de Loreja Flores que incluso he visto una foto en internet en que la bola así entró pasó a la línea. Probablemente esta foto puede ser retocada por Photoshop. No lo sabemos pero lo dejamos en duda. Pienso que tengo mis sospechas en cuanto a esta rigurosidad tan estricta con Perú en este partido. Pienso que a Perú ya saben que es un rival peligroso en Copas Américas. Ya lo he mostrado históricamente. Y más en esta que ya viene con un técnico trabajando durante años. Los que han dado el nivel de fuerza de Perú por análisis de computadora por análisis exhaustivo minucioso. Se basan primero en varios factores. La primera es en la actualidad del equipo. Segundo su historia en Copas Américas. Tercero la continuidad del técnico. Cuatro jugadores. Y yo en mi caso le añado el quinto que es la numerología. Igual la mayoría de análisis que he visto por internet lo ponen a Perú entre los cinco más fuertes para la Copa América. Por la sumatoria de esto y en mi caso yo le sumo la numerología. Como he mencionado por numerología el Perú debería ganar pero al final es la sumatoria de todo. La sumatoria de la numerología más la interacción del equipo y otros factores periféricos. Luego de esto vino el partido con Bolivia. Un partido que como hablamos con el señor Norville estaba entre las expectativas de Perú de ganarlo. Teníamos de todas maneras que ganarlo para asegurarnos pasar a la segunda fase. Y aunque todavía no hemos pasado y estamos casi con un pie adentro. Incluso ahora que el equipo está progresando podría incluso hasta ganarle a Brasil. Todavía no tengo un patrón numerológico. Si es que lo encontrara antes del partido lo lanzaría. Si es que llegara a encontrar algún patrón numerológico para presidir este partido pero lo veo el equipo bastante fuerte. Bueno pero analicemos el partido con Bolivia. Tal como me mandaron los fans por inbox que les diera un pronóstico. Les dije un día antes del partido incluso a una paciente le mencioné que había encontrado que si Paolo Guerrero metía el gol obteníamos la victoria. Y esto se ve porque la fecha en que hemos jugado hoy día suma 36 y este hubiera sido el número de gol como que se dio el número de gol 36 de Guerrero. A esta igualdad en numérica le llamamos en numerología sincronía. 36 goles de Guerrero en fecha cuya sumatura da 36. El 18 de junio de 2019 era 36 y en mi opinión para mí es el mejor gol de Guerrero. Incluso me hace recordar ese gol de Pelé que falló en el año 70 con Uruguay con la diferencia que Paolo Guerrero sí metió el gol. Incluso hizo un giro que también hizo recordar al gol que le metió Garbadillo, Argentina. Realmente para mi gusto personal es el mejor gol de Guerrero o uno de los mejores. Incluso se completa en esta fecha 36 las 3G. Perú ganó, gustó y goleó. Otro factor porque si metió gol Guerrero deberíamos ganar este partido es porque estábamos jugando en fecha martes. Los días de la semana tiene su nombre por dioses mitológicos griegos y romanos. En este caso Marte es el dios de la guerra romano. Y al meter gol Guerrero el gol 36 nos da un número que por reducción en numerología nos da el 9. El 9 es el número de Marte, el número de la guerra y estamos hablando de Guerrero. Un apellido que tiene esta etimología de guerra. Entonces todos estos factores me sirven para predecir que si metía gol Guerrero ganábamos el partido. Y aquí ven por qué ganamos el partido y a pesar de haber comenzado con un gol en contra. Esto algunos también nos hizo perder un poco la fe. Felizmente que Perú estaba hecho una máquina y logramos empatar el partido antes de irnos al descanso y ya en el segundo tiempo Perú fue demoledor. Con Guerrero criado dándole un pase excelente a Farfán en otro golazo y el tercero también otro golazo de Flores en el último minuto del partido. Ya estando en segunda fase ya con un patrón de recurrencia de tres partidos tal vez ya podría estar dando un pronóstico para el partido de cuarta de final en que juega Perú.